Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Su amigo Eduardo Trevino, desde Los Ángeles, California. Espero que estén muy bien. Buenos días, Radio Station, Oscar en vivo, con tu amigo Eduardo Trevino, desde Los Ángeles, California, presentando, continuando con la campaña 2024, la campaña específica de nuestras líneas de tours de herramientas. No puede faltar la línea de número uno de barbería, Babyliss Pro. Y el día de hoy, vamos a hablar que me han pedido muchísima información de las nuevas herramientas que tiene en este momento FX, Lopro FX New System. Así que, amigos, vamos a hablar del trío donde viene el creeper, el trimmer y el shaver. Los hay en dos colores, en el color azul metálico y el color gold. Vamos a hablar de la tecnología. ¿Por qué son tan famosos? Y los tenemos en especial en el mes de febrero y marzo. Así que, amigos, lógicamente, estos son para los barberos, para aquellas personas que hacen muchísimos cortes y andan buscando el mejor creeper, el mejor trimmer mundialmente. One, 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 F, One, New System. Aquí lo estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia de lo más nuevo? Lógicamente, un rendimiento fuera de serie, sin cable. Un cargador, un cargador extraordinario. Al mismo tiempo, universal, su cargador y la innovación más, más extraordinaria que tiene en este momento FX One System. Estamos viendo, amigos, este clip. Déjenme poner un poquito el micrófono para que ustedes vean más cerca y escuchen el motor. Sí, amigos, aquí lo están viendo. Este es el nuevo FX One System. Lo están viendo en este momento y vamos a escuchar, lógicamente, el motor que es extraordinario. Es fuera de serie. Permítanme un segundo para que ustedes lo vean. Bien, amigos, escuchen el motor. Déjenme bajar un poco. Aquí están viendo, amigos, este es el nuevo. Escuchen. Y, lógicamente, viene con su cargador. Ya no necesitan cable. Y es muy famoso en este momento a nivel mundial porque es el mejor trimmer y creeper en el mundo. Lógicamente, aquí están viendo y en la parte de atrás les dice cuánto tiempo tiene de cargamiento. Así que, amigos, aquí están viendo los cambios. Vean, amigos, yo no soy un barbero, pero miren, les estoy explicando qué bien se siente. No pesa nada en color gold y en color azul metálico. Así como lo están viendo, así viene la presentación. Yo quería sentir la máquina, amigos, y guau, se siente extraordinaria. Así que viene también, amigos, muy importante. Déjenme apagarlo para que ustedes lo vean. Aquí está el cargador. Aquí lo están viendo. Aquí se lo estoy enseñando, amigos, el cargador. Y, lógicamente, con eso van a cargar todo el tiempo. Se termina y lo siguen cargando. Así que está en promoción. Viene el creeper. Viene también el shaver. Los tres los tenemos en promoción en el mes de febrero y marzo. Vamos a escuchar un poquito. ¡Suscríbete! ¡Abiolos! 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 Pero ves el logo en el cuadro, eso significa que es el FX1 En el lado del lado, FX1, una batería, unidad limitada Semi gordo, los hay en color gold, lo están viendo, el color gold y el color azul, gris metálico Gordo FX, all metal, interchangible, batería clipper, nuevo, titanium, metal injection molded, MIM fade blade No me gusta el fade blade, pero este es el MIM fade blade So we haven't seen the gold one yet, again if you guys saw the low pro video, you've seen the blue one But this has a gold one on it, I'm super excited about that New N1 brushless motor with 6800 RPMs New interchangeable lithium battery pack, up to two and a half hours of run time Button for a quick battery release, and four stage LED ring battery indicator It does have the 5 to 10 locking stretch taper arm New and improved all metal housing, has a ergonomic finger rest, removable hair pocket door Just like the snap FX, and it does have the neural metal barbell grip New tapered end cap Si amigos, como lo están viendo en este momento, vuelvo a poner la foto Tiene, vuelvo a decir, los grandes futuros y benefers que tiene Tiene la innovación Algunas personas que ya conocen lo pro, la tecnología Saben amigos que esta tecnología es la mejor de alto rendimiento Sobre todo para personas que están estudiando barbería Para barberos que ya son especialistas Para personas que quieren que les dure muchísimo tiempo Y que su inversión valga la pena Aquí está, lo último Es lo más novedoso que tiene en creeper, en trimmer Por eso se llama Low Pro FX One System Por la precisión, lógicamente por los cambios Por su navaja precisa Lógicamente por su cargador No tiene cable Así que amigos, aquí están viendo el creeper y el trimmer Que viene con su cargador Y ya ustedes lo ponen Y lo pueden usar Y les dura muchísimo, muchísimo tiempo El día de hoy amigos, lo tenemos en promoción Durante los meses de tours En los meses de herramientas Que van a ser febrero y marzo Deje de continuar un poquito el video Para que ustedes sigan viendo en inglés Y lo voy explicando en español Voy a ver Voy a mostrarles Que es cool Includes dual voltage Charging base And battery And six com attachments So anyway Ahead And get this thing out All right There's the clipper There's the dock There's the battery All right So we'll check this stuff out In a second Let's see what is in the box Eso es lo que viene en la caja amigos Lo que viene en el que están viendo en esto Es lo que viene en cada En el creeper Y en el creamer Así que ahí está el cargador Para que pueda el aceite Todo esto viene dentro de la caja Para que ustedes lo tengan Y recuerden que hay dos colores El color gold que están viendo En este momento Este es el cargador Lo están viendo aquí Aquí viene en color azul Aquí lo están viendo Aquí están poniendo el cargador Y lógicamente lo aplican Lo ponen Listo Ya está listo para cargar Ya que esté cargado Lo ponen Y listo Y para empezar Un trabajo espectacular Aquí está listo y aquí está el MIM Gold Blade, chicos, holy cow eso es malo, no estaba seguro qué blade iba a venir en esto, esperaba que no fuera solo una blade Gold Fade, entonces pensé que quizás se pondrán el MIM en esto, así que ahí está el botón rojo, va a ejecutar la batería, la sacarla y la sacarla de nuevo amigos, están viendo en su radio station, Oscar en vivo con su amigo Eduardo Tremino desde Los Ángeles, California y están viendo ahora el trimmer, aquí lo están viendo el trimmer también de Lopro FX1 System recuerden amigos que estoy en vivo en este momento, así que cualquier error disculpen las inconveniencias estamos conectados en todas las redes sociales en este momento también con nuestro radio station Oscar en vivo con tu amigo Eduardo Tremino ¿Quieres más información de este increíble dúo o trío? recuerden que viene también el creeper el trimmer y el shaver vienen en tres diferentes color en dos colores disculpen viene el color gold y el el blue gris que están viendo en este momento son los colores que están disponibles así que amigos estamos viendo la tecnología más avanzada repito los beneficios alto rendimiento eso es una cosa muy importante sin cable un cargador específico sin cable lógicamente universal del cargador y lógicamente tiene cuando se está acabando la batería les va indicando en el botón azul su navaja como lo están viendo en este momento que está hablando el especialista es increíble así que amigos un comercial rapidito están disponibles babyliss escuchen el motor el motor es extraordinario la precisión y lógicamente vuelvo a repetir para aquellas personas que quieran tener un creeper un trimmer y un shaver que les dure muchísimo tiempo y hacer una inversión que valga la pena aquí está lo mejor la número uno en este momento 20-24 F X One System así que amigos debe continuar con el siguiente cemento también amigos tenemos en promoción y déjeme quitar el micrófono que lo tengo en este momento y aquí está como han pedido mucho amigos muchísimo no se vaya a caer porque lo estoy haciendo en vivo recuerden amigos que tenemos también la secadora rápido ustedes la conocen de hace mucho tiempo esta secadora que viene espectacularmente este año está realmente fuera de serie vean el la fuerza que tiene tiene dos mil watch cincuenta por ciento más rápido que cualquier secadora una cosa muy importante muy y lo más importante para ustedes amigos no pesa nada no pesa nada la tenemos en promoción a treinta por ciento en este momento así que aquellas personas que estén buscando aquí no tengo que hablar mucho amigos porque ya la conocen ya conocen esta secadora es la número uno a nivel mundial la baby list pro rápido en color negro lógicamente hecha en italia así que amigos esta secadora la tengo en promoción solamente había había ayer creo que había veinticinco nos quedan como ocho así que llama hoy en este momento si quieres la secadora hacemos shipping a todo estados unidos te puedes comunicar conmigo multimedia expert seis veintiséis cuatro treinta y siete veinticinco seis cuatro a ver vamos a aquí viene la cajita que están viendo amigos y vuelvo a repetir los beneficios dos mil watts cincuenta por ciento más rápida que cualquier secadora seca el pelo y le da un brillo extraordinario la más silenciosa y lo más importante no pesa nada así que la baby list rápido en color negro wow está espectacular así que amigos vamos a hacer un resumen rapidito vimos lo nuevo en creeper en trimmer y el shaver vimos baby list pro lo pro fx one system donde viene el creeper el trimmer y el shaver viene en tres perdón en dos colores en el color gold que lo vieron y en el color gris metálico lo están viendo en este momento con la tecnología más avanzada alto rendimiento sin cable universal y lógicamente una precisión de la navaja extraordinaria lo tenemos en promoción en este momento en dos colores durante el mes de febrero y marzo y vimos la secadora número uno a nivel mundial conocidas por muchos de ustedes la baby list rápido que está en color negro con dos mil watts cincuenta por ciento más rápida para secar al mismo tiempo no pesa nada así que amigos llámame hoy el día de hoy durante el mes de febrero se terminan se terminan los descuentos están increíbles puedes comprar el trio puedes comprar el duo o puedes comprar por separado cuando digo trio puedes comprar el creeper el trimmer y el shaver cuando digo duo puedes comprar el trimmer y el creeper y cuando digo cincos lo puedes comprar por separado así que amigos muchísimas gracias y estamos en el mes de febrero y marzo con la compañía número uno beauty sales presentando los tours más importantes y como siempre me gusta hacer las cosas en vivo para que ustedes lo escuchen y vean los beneficios porque una cosa verlo en comercial y otra cosa que ustedes lo vean en vivo y lógicamente hagan una compra extraordinaria llámame al multimedia expert 626 437 2564 para que te dé el precio y te dé más información muchísimas gracias nos vemos pronto todo Gracias.